Hoy vamos a preparar una riquísima melanzane parvillana. Empezamos lavando las berenjenas. Cortamos la berenjena en láminas de 5 milímetros. Si tenemos una mandolina, pues lo haremos con la mandolina. Colocamos la rejilla sobre una bandeja de horno y vamos poniendo las láminas de berenjena encima. Ahora le echaremos sal para que suelten todo el líquido y pierdan su amargor. Lo dejamos aquí reposando. Cuando ya ha soltado el líquido, las secamos y las pasamos por la plancha en una sartén con aceite caliente. Cuando ya tenemos todas las láminas de berenjena pasadas por la plancha, vamos a hacer un sofrito de tomate. Picamos ajo, picamos cebolla y picamos tomates. Ahora vamos a rallar un poquito de queso semicurado. Este es con un toque de chili, es un queso artesano y va a venir fenomenal para ponerlo entre las capas y la parte de arriba de nuestra melanzane parvillana. Hemos echado los tomates, le hemos echado un poquito de vino blanco y ahora le vamos a poner unas hojitas de salvia para que le den sabor. Ya tenemos nuestra salsa de tomate riquísima que va a ser... Va a ser fundamental en nuestra receta. Ya está por aquí la berenjena en láminas y el queso rallado. Así que cogemos una fuente de barro bien grande y vamos a echar en la base una buena capita de salsa de tomate que cubra toda la superficie. Ahora le vamos a echar un chorro de aceite de oliva para que no se nos pegue. Vamos a ir colocando la berenjena. Ahora le vamos a echar una capa generosa de nuestro queso semicurado con toque de chili. Ahora le vamos a poner otra capa de berenjena. Ponemos otra capa de tomate. Otra capa de berenjena. Y los últimos pisos son de tomate. Y culminamos con una buena capa de queso. Y nos vamos al horno durante 20 minutos a 190 grados para que este quesito quede bien fundido. Y nos va a quedar la melanchane súper blandita y súper rica. Y a quien le guste un toquecito de orégano por encima. Ya tenemos fuera nuestra melanchane. Y ahora vamos a cortar un trocito para emplatar. ¡Mmm! ¡Cómo suena de crujiente! Y aquí está nuestra ración preparada de melanchane parmigiana. Acordaros de suscribiros al canal, encender la campanita y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!